Guardo mi promesa en el corazón, te protegeré con todo mi ser Estaré feliz dejando todo atrás por ti, aún sabiendo que a todo deba renunciar Por primera vez siento en mi pecho este sentir, siento que esta es la razón de mi vivir No me detendré, con orgullo mostraré mi cicatriz, viviré así mi vida y toda adversidad mi alma será Venceré, si hay un mar de lágrimas nadaré, renuncié, te daré todo lo que hay en mí Y por favor no te rindas es difícil lo sé, guardo mi promesa en el corazón Te protegeré con todo mi ser, aunque solo quede lo más de nueve una luz Iré Iré Iré